Ya lleva la Navidad, los niños cumplirán su sueño realidad. Ya llega la Navidad, la dulzante entera, la gente cantará. Y en mi camino encontraré la paz, encontraré mi hogar. Es el destino, es nuestra ilusión, nos date el corazón. Ya llega la Navidad, llegan los que vendrán, reuniones en familia. Ya llega la Navidad, la generosidad se impone a la codicia. Suena la magia, la nieve hoy caerá, los niños jugarán. Y en la distancia, el hijo volverá y en casa dormirá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video